Una hermosa vista de la luna, hoy 9 de agosto, a las 10 de la noche, con 91.85 de visibilidad, ahora, faltando 2 días para la fase luna llena, y va a crecer más, ahí la tenemos, se aprecia realmente hermosa, en esta noche, de mucho silencio. Una toma que está haciendo Esperanza Elizalde. En el lugar de Huilacatitlán, de Bolaños.